El gobierno regional de Lima a través de su órgano técnico de demarcación territorial realizó con transparencia una consulta poblacional en el centro poblado El Solitario que en forma democrática tomó la decisión de anexarse al distrito de Santa María. Según se informó de un total de 84 electores inscritos en el padrón oficial acudieron a sufragar 64 teniendo como resultado el escrutinio 56 votos por el sí 7 por el no y uno en blanco. Bueno del total de electores que son 84 han participado 64 pobladores de los cuales en base a los resultados 56 han votado por el sí 7 por el no un voto en blanco y ese ha sido el resultado del escrutinio acá en el centro poblado solitario. La pregunta ha sido desea que el centro poblado en solitario del distrito de Huacho sea anexado al distrito de Santa María y la población ha contestado de acuerdo a lo que han considerado sí o no y esos son los resultados que hemos obtenido. El proceso contó con la asistencia técnica de la UMP y la presidencia del consejo de ministros así como veedores representantes de la comuna campiñera y la municipalidad provincial de Guaura cumpliéndose con lo que establece la normativa vigente. Estamos apoyando al gobierno regional en lo que es la asistencia técnica en lo que es la parte de procesos electorales, la parte electoral y estamos siendo testigos del proceso de la jornada electoral que se está llevando. Sí, recién también nosotros nos hemos enterado sobre esto que nosotros pertenecemos a Huacho, pero como vemos quien le habla, yo vivo 16 años acá y nunca he sabido que nosotros pertenecemos a Huacho, siempre hemos tributado a Santa María, no, pero ya esta es una decisión de la misma población, han visto ustedes las votaciones de ellos, ha sido todo transparente y no hemos involucrado a nadie, no, y las decisiones del pueblo, que Huacho nunca nos ha dicho que nosotros somos su hijo, como sigue el papá que busca al hijo, no, y ahora nosotros lo que hemos dejado es, como usted ha visto, es transparencia y la población misma que ha quedado con Santa María. Pero me siento contenta en verdad en que se ha podido ganar, como se ha demostrado que la población quiere con Santa María. Mientras tanto, para el jueves 28 de diciembre, una jornada similar tendrá lugar en la zona de Santa Cruz de la Tablada, donde los vecinos mayores de edad votarán para optar entre Santa María o Huacho. Al respecto, la entidad regional dio a conocer que antes del primer trimestre del año 2018, debe estar enviándose el expediente a la PCM para culminar con el saneamiento de límites de la provincia de Guaura.